En el marco de las celebraciones por el mes del estudiante se llevó a cabo en Lomas de Tafí un encuentro de la juventud. Así es, el primer festival Lomas de Tafí, el primero que organiza la Secretaría de Cultura de Tafí Viejo, junto con la Dirección de Juventud de la Provincia, bueno, con un montón de ayuda del gobierno provincial y nacional, con actividades que están pensadas no sólo para los jóvenes, sino desde los jóvenes, ¿no? Todo lo hemos diseñado pensando en que los jóvenes sean los protagonistas, ¿no? En este mismo momento estamos escuchando una de las orquestas juveniles del Bicentenario, que son nueve y que además tenemos la fortuna que es la primera vez que estas nueve orquestas de la provincia se reúnen todas juntas, ¿no? Tanto las de Tafí Viejo, Yerba Buena, Capital, Aguilares, así que con esto arrancamos, pero bueno, con un montón de otras propuestas que tienen que ver con talleres, concursos de talentos y después bandas tafiseñas y tucumanas. También la presencia de los emprendedores, ¿no? Así es, toda la presencia de los artesanos, los emprendedores jóvenes, porque bueno, la idea tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que todo lo que nosotros ofrecemos está pensado para los jóvenes, pero con ellos como protagonistas, como hacedores, como en definitiva, como los que accionan la cultura, ¿no?